Una institución plagada de corrupción que únicamente renombraron, pero siguió siendo fachada de los voceros de la derecha. Se habla de que se vendieron datos personales de todo el pueblo a empresas privadas en Estados Unidos. Una institución que ha sido responsable de varios fraudes estatales, federales. Que no se olvide, la historia va a poner a estos consejeros en su lugar, pero prácticamente se les tuvo que obligar a hacer su trabajo, a que se llevara a cabo este ejercicio democrático que está exigiendo el pueblo mexicano. Que no se olvide que van a poner solamente un tercio del total de las casillas para participar en la revocación, que no han dado la suficiente difusión a través de los medios masivos de comunicación y que tampoco se olvide que estos consejeros siguen amparados con tal de no bajarse el sueldo. Urge sí o no una reforma electoral, porque estos evidentemente están en contra. No les conviene que se hagan cambios porque es una manera de protegerse entre los que ahora son oposición. Yo le pregunto, ¿usted está contento, satisfecho, satisfecha con el desempeño que han tenido los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Póngamelo ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este, su canal Mercado Político. Antes de entrar de lleno con la información, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazote muy fuerte, muy grande, donde quiera que se encuentren. Muy contenta de poderles anunciar esta noticia. Estamos a nada, casi casi, de llegar a los 200 mil suscriptores. Algo que me emociona mucho, amigos, porque cuando yo empecé, pues decía, no, verdad, no voy a llegar ni a los 10. Cuando llegó la placa de los 100, gracias a ustedes, pues fue algo muy motivante, algo maravilloso de poder expresar precisamente a través de estas benditas redes sociales el sentir y coincidir con varios de ustedes, pues en este proyecto encaminado a desenmascarar a todos estos personajes y que el pueblo mexicano se entere, pues realmente cómo son las cosas, ¿no? El punto de vista desde una servidora, el punto de vista desde un pueblo que no se deja y saca la casta por toda la nación. Pero amigos, muchísimas gracias, de verdad. Les quiero pedir un favor muy grande del tamaño del mundo, pero vi una página, de hecho me la mandaron. Quiero aclararles que no tenemos nada que ver con esta página de Facebook. Si usted se encuentra ahí, pues mejor véngase al canal o a mi Facebook, Ceci con Y, Ceci Villalpando, porque están pidiendo donativos, están agarrando material de Polo Puga, de Dani Santoyo, de mis compañeros del Charro, de varios compañeros y amigos de youtubers. Entonces, lo que no está padre, digo que difundan el material, gracias y qué bueno, pero lo que no está padre es que hacen pensar a la gente que este tipo de ayuda va directamente a nosotros y la verdad es que no, desconozco siquiera quien esté al frente de esa página. Por favor, pues no me queda más que invitarlos a que estén en el canal YouTube Mercado Político, Ceci Villalpando con Y a través de Facebook. Y ahora sí, amigos, ojalá, pues me hagan el favor de, si seguían esa página, pues decirle adiós porque ni siquiera un hola puedo subir tu material ni nada. La información es de todos y para todos, pero no se vale que estén utilizando nuestra imagen y todo esto haciendo pensar a varias personas que nos están apoyando directamente en cuestión económica cuando no tenemos nada que ver en ese asunto. Pero vámonos de lleno con toda la información, amigos, porque precisamente fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no le tembló para apoyar al presidente, no le tembló para levantar la voz y sacar la garra. Aquí escribe Julio César Arreola, que si el INE corre al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por apoyar al presidente, recordemos pues que ya les había ahí dicho el INE, va a haber amonestaciones, no pueden hacerlo. Después los legisladores en Morena dijeron, bueno, pues vamos a quitar esto de que se preste a propaganda gubernamental y que los funcionarios puedan expresarse, ¿no? Pues dice Julio César, entonces nos tendrá que correr a todos, pero antes se tendrán que ir ellos con la cola entre las patas. Estas fueron las palabras, este discurso que se aplaude por parte del secretario de Gobernación. Cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora, me dijo, ¿y a qué vas? No, pues voy. Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica. Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica. Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México. Y me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niño Ceres a decir, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador. ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor. Ahí están las palabras del secretario de Gobernación que dice, bueno, si me corren, pero la multa probablemente sí le vaya a llegar, pues que parejitos, ¿no? Pero parejitos, porque también el gobernador ya de los pocos que queda el PRI, Miguel Riquelme, aquí pregunta Monero Rape, bueno, ¿y al gobernador de Coahuila qué? ¿Se le va a sancionar? ¿Va a haber multa? ¿Qué pasó ahí Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Porque, mire, buenos los del INE para andar detectando quién apoya al presidente, en este caso de los funcionarios públicos, los gobernadores de Morena, pero de este gobernador del PRI, ¿qué dicen? No participemos en la parte que se propone notar el próximo 10 de junio. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Pues ahí está Riquelme llamando a no acudir este próximo 10 de abril a hacer uso de ese derecho para participar en este ejercicio democrático. Yo les voy a decir mi punto de vista, porque triste, lastimosamente, me he encontrado incluso con familiares que no saben para qué es la revocación de mandato, que dicen, bueno, pues si no quieren que se vaya el presidente, pues no vayan a votar, y ya, como que, ay sí, los de Morena, y ay sí, porque son a favor de AMLO, y esto y lo otro. Aquí la cuestión es que mucha gente desconoce que este ejercicio, aunque esté en nuestra constitución, si no se queda este precedente, que el propio Andrés Manuel López Obrador se someta a esa revocación de mandato, o a esa, sí, a este ejercicio, no lo van a hacer los representantes si llegan, porque, ay, aunque nos cueste trabajo, hay gente que de plano está, mire, con una venda en los ojos, que se cree todo lo que les dice, pues, esta oposición, que andan ahí medio despistados, que no saben ni por qué, pero no quieren al gobierno de la Cuarta Transformación, o que se sienten muy de la ja, y cada quien, ¿verdad? Pero el punto es ese, que sepa el pueblo, usted, si su presidente municipal no le cumple, lo puede echar para afuera, si su gobernador no le cumple, va para afuera, si el presidente en turno de la república no le cumple, va para afuera, ese es el poder del pueblo mexicano de decidir, del pueblo pone, el pueblo quita. Aquí dice Andrea, uy, estos de la oposición les dolió mucho esta fotografía, Adán Augusto dice, y que les haya dicho que el tal Lorenzo Córdoba y el INE nos hacen lo que el viento a Juárez, dice, de aquí nadie se baja, estamos al 100 con el presidente, todos felices. Esta fotografía, pues, que recorre las benditas redes sociales, hay el gobernador también, Alfonso Durazo, el dirigente de Morena, y, por supuesto, el secretario de Gobernación. Pero miren, aquí parece que le dieron unas pastillitas de tranquilízate a Lorenzo Córdoba, porque lo vemos en uno de estos videos que sube a través de sus redes sociales, pues, ya como cinco rayitas abajo de lo que venía haciendo, de lo que estaba acostumbrado, del gritoneo, del mentado chipotle, que poco les duró el gusto de esta mascota o esta imagen animada que tenían del INE, según para explicar con peras y manzanitas estas cuestiones. Pero ya salió Lorenzo Córdoba un tanto más relajado, como empastillado, no sé cómo lo ve usted. Le bajaste el tono, mire, tengo todo el volumen para que pueda escuchar, porque ya habla, ya muy dulce, ya otro Lorenzo. Claro, porque esta es la única manera en la que puede aguantar el fregadazo que se le viene. Hay que recordar que también hay muchísima gente diciendo, van para afuera, cual que hasta que se les acabe. No, de una vez, juicio político, legisladores, a ponerse las pilas, porque estos consejeros evidentemente están del lado de la oposición, traen la camisa, traen puestísimos los colores opositores. Y aquí decía Lorenzo Córdoba, pues a una semana del 10 de abril, el INE México tiene todo listo para llevar a cabo la revocación de mandato. Aquí escribe, infórmate, involúcrate y participa. Todo lo contrario, y esto porque no les conviene, al discurso que fue a dar el consejero Ciro Murayama al programa de Broso, donde decía, no vayan, también eso cuenta, también eso es un mensaje. Un consejero del Instituto Nacional Electoral diciéndole a la gente, no, no vayan, no vayan. ¿Por qué no les dicen? Vayan, no están a gusto con las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vayan, ahí está, ustedes tienen el poder. Saben que no son capaces, que no traen el músculo suficiente para que tenga ahí un número, un porcentaje significativo, su aparición, su aportación. Pero mire, muy dulcecito, muy de la y muy relajado, Lorenzo Córdoba. Hola, ¿qué tal? Estamos a solo una semana de la jornada de votación del proceso de revocación de mandato. Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza. Díganme si es mi imaginación, o evidentemente ya en este video, Lorenzo, hasta dulcificó la voz, y hola, ¿qué tal? Bien amable. Pues tratando ahí de convencer a la gente que el INE, mire, está trabajando al puro centavo, dirían en mi rancho, que traen ahí la intención de llevar a cabo el ejercicio. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio? ¿Por qué? Que no, que más dinero, ¿por qué a gritos y sombrerazos? Vimos videos incluso del consejero presidente del INE fuera de control. Y no uno, ni dos, varios, que hemos estado platicando aquí, en este su canal de Mercado Político. Aquí le contestan, dice, todo bien en cuanto a su trabajo y organización. Eso de participar, sabemos bien que es parte de su trabajo decirlo. Los mexicanos pensantes, dice, inumaiciados, no participaremos en esa farsa carísima, por cierto. Y luego aquí le responde alguien, pues, con un criterio ya más amplio. Traducción, nosotros ni de chiste podremos revocar a AMLO en la consulta de revocación de mandato, porque la mayoría del pueblo está de su lado, por lo tanto, me abstengo de quedar yo y mis amigos fifís como payasos. Pues ahí está parte de estos comentarios. Los usuarios opinando de esto le dicen a Lorenzo Córdoba con el 30% de las casillas, que es cínico, cínico, de verdad. Aquí también, pues, fue el propio Yulén Rementería señalando este acto donde participó el secretario de Gobierno. Dice el secretario de Gobernación que va a presentar una iniciativa para desaparecer el INE. Secretario, mande la mañana mismo para refundirla en el basurero de la historia. Lo dice, pues, el que está en ese partido político que ya anda batallando ahí por la cuestión de los porcentajes que están a punto de despedirse. Y es que el presidente también lo dijo a través de la conferencia mañanera. Bueno, si yo estoy aquí, pues, no es por el INE, no es a pesar del INE. Aquí escribe la diputada Julieta Ramírez. Hace ocho años nací el INE, su primer presidente, y actual, Lorenzo Córdoba. Lo inauguró con comentarios racistas a los pueblos indígenas. Lo que empieza mal, termina peor. Urge refundar al INE con personas comprometidas con la democracia, no con voceros de la derecha, enmascarados como consejeros. Y aquí, pues, también parte de todo esto, la urgencia que dice la gente, ya, o sea, es momento de limpiar al INE. Los consejeros tienen pintado ahí en la cabeza el partido que los puso ahí, y eso no les permite ser imparciales. Diario golpetean lo que debería ser una institución, un pilar en el país, y piden la renuncia de estos consejeros. Y es que, mire, aquí también hay un punto importante referente a este tema, estas situaciones de las acciones que hacen los consejeros, como, por ejemplo, Siro Murayama, que lo vemos incluso promocionando libros, ahí, muy cuate de estos opositores, decía, hace ocho años nació el INE México. Desde entonces, ha organizado tres elecciones federales, una presidencial con alternancia, 50 elecciones a gobernaturas, con 35 alternancias, alternancias 70%. Y mire, aquí, con un solo tuit, lo dejan en la lona, escribe, le ampliaron el mandato al corruptazo de Jacobo Molina a la mala, para que le siguiera autorizando sus excesos. Son un asco. Si quieren salvar al INE, agarren sus tiliches, y váyanse los tres. Y recordemos que, precisamente, estos tres consejeros, estoy hablando del presidente, de Siro Murayama, y del propio Edmundo Jacobo, Jacobo Molina, pues tienen una cola bastante larga, que les pisan, una cola que habla incluso, no solamente de la corrupción dentro de este instituto, sino también de delitos de abuso sexual, y trata de personas. Que lo quisieron ahí tapar, pues en su conciencia, va a pesar todo esto. Yo les decía, aunque la historia precisamente defina dónde va a colocar a estos consejeros, pues el pueblo tiene que marcar la gran diferencia. Y amigos, muchas gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Gracias también por suscribirse, y activar la campanita de las notificaciones. Les decía, pues muy feliz, muy contenta, porque estamos a punto de llegar ya a los 200 mil. Les agradezco de todo corazón su apoyo, sus palabras de aliento, sus buenos comentarios. Mil, mil gracias. Mi nombre es Ezeci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren, y desearles de todo corazón que tengan un inicio de semana excelente. Nos vemos, tenemos una cita E en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!